¿Qué es lo primero agradecer a la red por habernos invitado al Ministerio de Agricultura? Personalmente tengo que decir que es un placer estar aquí porque mis primeros trabajos en el mundo del desarrollo rural fueron precisamente en el Principado y veo caras conocidas y estoy encantada y me encanta volver a esta tierra, con lo cual doble agradecimiento porque me encanta. Vengo a representar al Ministerio de Agricultura, más concretamente a la Subdirección General de Modernización de Explotaciones. Como veréis a lo largo de la jornada haré mención en algunas ocasiones a la Red Rural Nacional, que veis el logo en la parte de arriba de mi presentación, y quiero también hacer especial hincapié en el papel que va a tener la red a la hora de difundir la innovación y de apoyar a los grupos operativos. Escuchando a los ponentes, también creo que tengo dos misiones con mi presentación. Una, explicar términos. Lo estaba hablando antes con el director de innovación. Quizás utilizamos recurrentemente términos que quizás en el Ministerio o en las Administraciones Agrarias conocemos, como por ejemplo el tema de los grupos operativos. Entonces, mi misión a lo largo de la presentación es, una, explicar términos que a lo mejor utilizamos con mucha frecuencia y que creo que para el futuro se van a utilizar con mucha asiduidad. Y por otro lado también, como decía Jesús, quizás mi explicación deba centrarse en cómo montarnos a este nuevo tren que va a pasar por la estación y qué hay que hacer para poder subirse. Con lo cual, básicamente voy a dar pinceladas de qué son los grupos operativos, por qué nacen, de dónde nacen y cómo subirnos a este tren. Así que me han indicado también que las preguntas vendrán luego, no cuando termine la presentación. O sea que luego cualquier duda que quede, yo estaré encantada de aclararla. Así que empiezo con la presentación. Como veis, voy a ir pasando de un nivel un poco más filosófico, porque todo esto nace en el ámbito de la Unión Europea, con lo cual voy a explicar cómo se ha introducido este concepto de innovación en las políticas europeas. Seré breve, no pretendo entrar en detalle en esto. Cómo esa innovación se materializa en un nuevo concepto, que es el de la Asociación Europea de Innovación. Cuando digo AEI, AGRI, veréis que hay distintos tipos de asociaciones europeas de innovación. Lo de AGRI es el apellido. Por lo tanto, en lo que nosotros nos vamos a centrar es en la AEI AGRI. Y luego, cómo esa AEI AGRI se ha ido integrando en los PDRs, en los Programas de Desarrollo Rural. Perdonadme también si utilizo mucho PDRs, AEI, porque al final, por acortar, y aparte son los términos que utilizamos. Luego haré una especial mención a la AEI, cómo se ha introducido y cómo se da soporte dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural, que como veréis también, para este periodo de programación tenemos 17 programas autonómicos y uno nacional. Yo me centraré en el nacional, aunque os daré pinceladas de otros programas. Y por último, el papel de la red rural y el portal IDEA como difusión de la innovación. Como os digo, este concepto de grupos operativos y AEI nace en el seno de la Unión Europea. Y básicamente, como ese objetivo que tenemos para 2020 es mejorar de forma general y avanzar hacia un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, la Unión Europea estableció como herramienta fundamental para llegar a ese objetivo en 2020 la innovación. Y para ello, IDEA, y veis ahí en el tercer punto que digo, se crean las asociaciones europeas de innovación. Y es un nuevo concepto. Esto no se materializa. La Asociación Europea de Innovación no es nada material, es un concepto. Y ese concepto lo que busca es acelerar la transferencia de conocimientos y la innovación. Es decir, como veréis también a lo largo de mi presentación, lo que se busca es utilizar el conocimiento que existe o que se está generando y de verdad aplicarlo. Porque se detectó que había un problema. El problema era la brecha que muchos conocéis entre el sector investigador y el sector, en este caso, agroalimentario y forestal. Y con estas asociaciones lo que se busca es que se conecten y que no trabajen individualmente. Por lo tanto, el objetivo de estas asociaciones es integrarlos y que se utilice el conocimiento. Como os digo, es un concepto y la Unión Europea quiso hacer especial hincapié en acabar la brecha entre estos dos sectores en varios ámbitos. Veréis algunos que exceden, por supuesto, a la jornada de hoy. Se creó ahí una Asociación Europea de Innovación relativa al envejecimiento activo y saludable. Ellos también establecen que para que la Unión Europea crezca, bueno, por supuesto, como sabéis, no solo es industria, economía, agricultura, sino también el estado de la sociedad y, en este caso, quiso hacer especial hincapié al tema del envejecimiento activo. Otra asociación relativa a materias primas, otra distinta al tema del agua y es esta la de la AI para conseguir una agricultura productiva y sostenible en la que nos vamos a centrar nosotros. Y veis que hay una quinta relativa a ciudades y comunidades inteligentes. Debo decir que la propia Unión Europea demostró el especial interés que tienen en esta AI agri porque es la única que se ha dotado de verdad de un presupuesto. O sea, es decir, ¿cómo vamos a apoyar este nuevo concepto? Con la política de desarrollo rural, con el segundo pilar de la PAC. Por lo tanto, esta es la única AI que tiene detrás un presupuesto verdadero. No estoy diciendo que las otras no vayan ahí, las otras AI, estos nuevos conceptos no vayan a ir avanzando, pero van en un punto muchísimo más retrasado, sobre todo desde el punto de vista económico, que la de agricultura. Con lo cual, a nuestro ámbito, pues nos favorece. Centrándonos ya en qué quiere esta AI agri, pues el objetivo ya os lo he adelantado, lo que busca es construir un sector primario competitivo que contribuya a la seguridad alimentaria, la diversificación de producciones y el suministro de materias primas. El lema que todos perseguimos, producir más con menos y de una forma más sostenible y mejor. Y entonces, la siguiente pregunta es, vale, este concepto está muy bien, pero ¿cómo lo conseguimos? Pues se busca, lo que os he indicado ya anteriormente, aprovechar el conocimiento científico que existe, ha existido y se está generando y aplicarlo según las necesidades del sector agroalimentario y forestal. Y aquí sí que me quiero detener porque esto creemos que es muy importante. Como he dicho, venían trabajando en paralelo, cada uno, bueno, pues había distintas formas de trabajar y quizás el sector de la investigación trabajaba en una dirección y el sector agroalimentario iba en otra. Pues este enfoque de la AI agri lo que busca es que el enfoque sea ascendente, es decir, que el propio sector agroalimentario y forestal sea el que indique o invite al sector científico a investigar en ciertos aspectos para poder, al final, lo que se busca es resolver los problemas del sector. Por lo tanto, aquí se hace mucho hincapié, que debe ser el propio sector el que invite y el que indique al sector de la investigación que necesita. Y después de todo este enfoque, el instrumento en el que se materializa todo esto, esto ya sí que es una herramienta, un instrumento, aquí es donde entra el presupuesto, son los grupos operativos que tanto utilizamos y tanto mencionamos. En resumen, ¿qué son estos grupos operativos? Al final, ya lo apuntaba también Jesús, es una forma nueva de trabajar y lo que se busca es que cooperen, que cooperen distintas personas de distintos ámbitos. Ahí he incluido una lista de posibles actores, pero hay tantos actores como perfiles, agricultores, industria agroalimentaria, investigadores, plataformas tecnológicas, asociaciones, empresarios, universidades, grupos de acción local. La filosofía de la medida es que colabore todo aquel que sea necesario en el grupo. Este grupo que he pintado aquí, al final debe tener un problema común y se juntan para resolver el problema. Uno, por ejemplo, el investigador tiene el conocimiento, la asociación o los agricultores son los que están sufriendo el problema y entre todos intentar definir la solución. Y he marcado en rojo, esto es importante, al final es AI Agri, deben estar vinculados al mundo agroalimentario y forestal. El objetivo es producir más, mejor, de una forma más sostenible. Por lo tanto, esta AI Agri está bajo el paraguas del sector agroalimentario y forestal. El tema de acuicultura, lo digo porque sé que hay compañeros que están vinculados con el tema de acuicultura, está bajo otro paraguas y bajo otro fondo. Todo esto está financiado con FEADER, con el Fondo Europeo de Desarrollo Rural. En este caso, los grupos operativos no pueden entrar al tema de la acuicultura, se financiaría con otro fondo. Bueno, esto sería una infografía que utilizamos también para explicar un poco cuál sería el proceso natural. Una persona tiene un problema, no sabe cómo resolverla y se pone en contacto, en la segunda línea, como veis, con el sector de la investigación. Por eso también creemos que es muy importante las conexiones, las jornadas, los talleres, para que la gente se conozca. Al final, quizás todos estamos un poco aislados, por eso también la importancia de las redes, de la red rural, es decir, tenemos que conectarnos. En resumen, una persona tiene un problema, contacta con alguien con el que cree que le puede solucionar, se ponen a trabajar, sería la tercera línea. Vamos a poner que la tercera línea es que están ejecutando un proyecto innovador y la cuarta línea es deben difundir el resultado de su trabajo. Eso, como veréis, haré más hincapié un poco más adelante. Es una obligación para los grupos operativos difundir el resultado. Al final, todo esto es subvencionar para que se innove, pero el objetivo es que nos beneficiemos todos. O sea, que cuando uno se embarque en un grupo operativo, debe tener claro que la propia medida y la filosofía de la medida es difundir el resultado que han conseguido. Incluso, y esto también quiero resaltarlo, si no es exitoso, innovar y lanzarte al emprendimiento a veces termina en un fracaso, pero lo importante es trasladar ese fracaso para que otro no lo repita, con lo cual, importante difundir el resultado. Aquí os voy a dar unas pinceladas de cómo se ha introducido este concepto en los programas de desarrollo rural para este periodo. Por un lado, tenemos el Programa Nacional de Desarrollo Rural. No sé cuántos estáis familiarizados con el tema, pero el Programa Nacional en periodos anteriores no existía. Para este periodo 14-20 se ha creado este programa y básicamente lo que busca es atender actuaciones que sean de carácter supraautonómico o de interés nacional. Ahí he puesto la lista de las medidas. Bueno, estas son tal y como las llamamos las medidas dentro del Programa de Desarrollo, transferencia al conocimiento, asesoramiento. Como veis, hay distintas líneas. Y es la última, la que se llama cooperación. Ahí ya se ve la filosofía de la medida. Donde se integra la AEI. Esto, por un lado, el Programa Nacional. Y coexistiría el Programa Nacional con los Programas de Desarrollo Rural Autonómicos. Como os he dicho, 17 programas. Y dentro de cada programa, en el caso del Programa de Asturias, la Autoridad de Gestión ideó y diseñó un programa acorde a la región. Entonces, ahí estarán reflejadas las medidas que la Autoridad de Gestión entendió que eran necesarias para la región. Y, nuevamente, encontramos la medida de cooperación. Esto, simplemente por apuntároslo, la AIP, perdón, a veces utilizo AI o AIP porque las siglas en inglés o en español normalmente utilizamos AI. La AI se ha programado en 15 de los programas. Todas las comunidades autónomas tienen programa, pero no todas las medidas están en todos los programas. En este caso, Valencia y Baleares decidieron no incluir esta medida. También debo decir que, con el paso del tiempo, había más comunidades autónomas que no la habían programado inicialmente, esta medida de grupos operativos. Pero, viendo el interés y el éxito, la han reprogramado. Se puede reprogramar, con lo cual, no descartamos que Valencia y Baleares, si alguno, ya sé que no estamos en el ámbito, pero, bueno, que sepáis que todo esto es reprogramable. Y, bueno, aquí hago un resumen del presupuesto para toda España, estimado, por eso pongo aproximada, porque es lo que se programó al inicio del periodo. Entre todas las comunidades autónomas y el programa nacional, inicialmente estaba programado para estos grupos operativos 120 millones de euros, aproximadamente. Debo decir que, por ejemplo, en el programa nacional, actualmente ya estamos reprogramando para aumentar la dotación para esta medida de innovación, porque hemos visto que tiene una acogida estupenda. Con lo cual, ese es el juego también de los propios programas. Puedes ver lo que está verdaderamente funcionando y lo que no. Y, en este caso, queremos todavía apostar más por la innovación. Con lo cual, estos 120 millones de euros aumentarán. Os he puesto una gráfica para que veáis cómo estamos en comparación con el resto de países europeos. Se ve mal, pero, bueno, está marcado en rojo. Es un 4, no lo veo desde aquí, un 4 con algo por ciento. Esto es respecto al porcentaje del programa total. Es decir, en España, cuánto porcentaje del presupuesto dedicado a desarrollo rural ha ido a esta medida. Como veis, todos más o menos estamos en la misma línea. El ejemplo de Malta se sale un poco de lo habitual. No veo el porcentaje, pero, como veis, mucho más elevado que el resto. Que también es muy admirable. Cada país decide en qué quiere hacer especial hincapié. Y es en la siguiente diapositiva donde tenemos que sacar pecho, aunque cuando sale en el ámbito europeo esta diapositiva también da un poco de pavor. Y es que somos el país que más grupos operativos, como veis ahí que lo he marcado, 849 grupos operativos, es lo que hemos programado entre todas las comunidades autónomas y el programa nacional, que queremos crear. Queremos que se creen 849 grupos operativos. Con lo cual, en número, como veis, estamos muy concienciados con esta medida. Y, lo que decía, cada vez lo iremos apoyando más con el incremento de presupuesto. Entro en el programa nacional para daros unas pinceladas de qué es lo que hemos programado nosotros. La medida de cooperación, básicamente, tiene como dos actuaciones, dos submedidas. Una, vamos a apoyar la creación como tal del grupo operativo y una segunda fase, una segunda actuación, que sería ese grupo operativo ya constituido se pondría a trabajar ejecutando un proyecto innovador durante tres años, como veréis ahora. Por lo tanto, con la primera actuación lo que buscamos es crear esa nueva forma de trabajo, crear el grupo y con la segunda es que ese grupo se ponga a trabajar. Por daros algún detalle más de la primera actuación para la creación de grupos operativos, como os digo, el objetivo es crear una nueva forma de trabajo. Y, en esta ocasión, dentro del programa nacional, esta primera fase se materializa en redactar un proyecto, que es el que se va a ejecutar en la segunda fase. Para esta primera fase, la financiación que se ha planteado dentro del programa es del 100% de los gastos, con lo cual, como veis, estamos especialmente convencidos y volcados en que esto ande. Por lo tanto, se ha destinado un 100% de la financia. Se van a subvencionar el 100% de los gastos de esta fase. Y el presupuesto máximo que puede recibir cada grupo para crearse es de 100.000 euros por grupo. Aquí también demuestra el compromiso que tenemos, porque 100.000 euros para crear un grupo y redactar un proyecto innovador es muy elevado. Ahora ya también os daré algunas pinceladas de los resultados de la primera convocatoria, que ya hemos recibido las solicitudes. Casi nadie ha solicitado los 100.000 euros, como lógicamente entendíamos, porque es una cantidad elevada. Pero era la puerta para abrir esta nueva forma de trabajar. Indicaros, por si tenéis especial interés en consultarlas, las bases reguladoras se publicaron en junio del 2016. La primera convocatoria se abrió en noviembre de 2016 y tenemos que resolver en abril de 2017. La convocatoria está cerrada, el plazo está cerrado y resolveremos. Ahora os voy a dar cifras, pero hemos tenido una acogida estupenda, masiva, diría yo, y también el mensaje que quiero trasladar con esto es que los que no hayan podido ir a esta primera convocatoria no hay que asustarse porque la vamos a publicar todos los años. Todos los años vamos a sacar convocatoria para crear el grupo y convocatoria para ejecutar el proyecto. Con lo cual, pues si nadie se ha podido subir a este tren de noviembre de 2016, vuelve a pasar el tren en 2017, tanto para crear el grupo como para ejecutar el proyecto. Y de esta diapositiva para explicar un poco el proceso de la creación con detalle. Pero bueno, en este punto, no sé si esto funciona, en este punto nosotros estamos aquí. Bueno, tenemos que resolver, con lo cual, el proceso este inicial ya ha pasado. Es que la gente se junte, se publica la convocatoria, presenta la solicitud. Nosotros ahora resolveremos y los grupos que se resuelvan tendrán cuatro meses para redactar y presentar el proyecto. Con lo cual, bueno, este modelo se va a repetir todos los años, así que aquí queda en la presentación para el que lo quiera consultar. Aquí me he adelantado, no tenemos los resultados, estamos resolviendo, pero quiero daros unas pinceladas de las solicitudes que han llegado. O sea, ¿qué participación asturiana hemos tenido en las solicitudes para la creación de grupos? Hemos recibido 267 solicitudes y en 28 de ellas hay un representante asturiano. No lo he dicho, pero bueno, entiendo que se ha interpretado con la presentación. Para poder acudir a la convocatoria de grupos operativos del programa nacional, esos miembros que deben encontrarse para cooperar, ya sea universidad, ya sea asociaciones, deben ser de distintas comunidades autónomas. Por eso digo la representación asturiana, es decir, de las 267 solicitudes para crear un grupo operativo, en 28 de ellas se ha recurrido a un socio asturiano, con lo cual es la representación de un 10%, así que, bueno, podía ser más, podía ser menos también, o sea, que la cifra no es mala. Aquí, insisto, son solicitudes, estamos resolviendo, no sé el resultado final de cuántos miembros asturianos habrá en las resoluciones, en los grupos verdaderamente creados. El ámbito de actuación, por supuesto, en la mayoría es nacional y de forma minoritaria cornisa cantábrica. Nosotros les exigimos para poder acudir al programa nacional, lo que os digo, que sean miembros de distintas comunidades autónomas y que el proyecto no tenga interés en una única zona, en una única región. Por lo tanto, la mayoría de los proyectos en los que participa algún socio asturiano tienen una intencionalidad nacional y algunos de ellos se limitan a la cornisa cantábrica y, entonces, ahí hay grupos que quieren trabajar en Galicia, Cantabria, Asturias, pero la mayoría de ellos apuntan al ámbito nacional. Y, luego, esto es un tema de programación de desarrollo rural, las focus áreas, no sé si os sonará, pero, bueno, básicamente, todas las actuaciones que hacemos en el desarrollo rural deben atender a una de estas focus áreas, que son como líneas objetivo y la que más se ha atendido por parte de estos socios asturianos es la DOSA, que es la mejora de los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y modernización de los mismos. Nosotros la DOSA la asociamos al sector primario, o sea, que 11 de las 28 propuestas de socios asturianos van en esta línea, quieren mejorar el resultado de las explotaciones. 9 de las 28 van en otra línea, en la línea de lo que nosotros llamamos la 3A, que es la mejora de la competitividad y la calidad de los productos, quizás más relacionado con la industria agroalimentaria. Por lo tanto, como veis, sigue ganando la DOSA. Y como una tercera opción, la 5C, que es facilitar el suministro y uso de energías renovables, subproductos, desechos y residuos. Por lo tanto, esto sería como el ranking más deseado de estos grupos con participación asturiana. Y aquí no puedo deciros en qué van a trabajar esos grupos, puesto que, por un lado, no se ha resuelto y, por otro lado, también es una decisión del grupo. No puedo desgranar la idea de ese grupo, pero sí puedo apuntaros en qué productos querían trabajar. Y, como veis, 14 de las 28 solicitudes con miembros asturianos son relacionadas con la ganadería, como era de esperar, sobre todo destacando proyectos relacionados con leche y productos lácteos, cinco de ellas, y productos cárnicos, tres. Luego, como veis, hay otros tantos, pero con menos porcentaje. Y, en el ámbito de la agricultura, siete de las 28 solicitudes, tres relacionados con viticultura. Y, luego, todas las demás con una única solicitud. Y, en el ámbito de la… Aquí he puesto silvicultura y voy a… en honor a Jesús, voy a corregirlo, silvicultura, que no sabía yo, yo, ingeniero agrónomo, no sabía que, en el ámbito de Montes, bien dicho, es silvicultura. Con lo cual, en el ámbito de la silvicultura, siete de las 28 solicitudes. Y, como veis aquí, una solicitud de cada uno de estos productos, temáticas, biomasa, castaña, carbón vegetal, corcho, eucalipto… Con lo cual, era de esperar. La mayoría están relacionadas con el ámbito ganadero. Ahora avanzo hacia adelante. Esta será la segunda fase dentro del programa nacional. Lo que os decía, aquí se financiará la ejecución de ese proyecto que han redactado. El objetivo es ejecutar el proyecto durante al menos tres años y demostrar la utilidad de la idea. Aquí os doy una pincelada. No están las bases reguladoras publicadas, pero apuntamos a que la financiación de estos proyectos innovadores estará en el 60%, aproximadamente, y un máximo de 600.000 euros por grupo para ejecutar el proyecto. Y, previsiblemente, publicaremos las bases y la convocatoria en septiembre de 2017 de este año. Aquí quería hacer hincapié a lo que ya os he apuntado anteriormente. El resultado de cualquier grupo operativo se debe difundir. Y es aquí donde quiero conectar esta idea con el papel de la Red Rural Nacional. No sé si todos conocéis a la Red Rural, también, como os dije, mi objetivo es explicar términos y que todos al final sepamos qué es cada cosa. Utilizamos mucho el concepto de red. En este caso, la Red Rural Nacional busca conectar a toda la sociedad y a todas las autoridades y administraciones relacionadas con el medio rural. Hay muchas redes, por ejemplo, de grupos de acción local, como es la Red Asturiana, está la Red Estatal, la Red Española. Eso es agrupa a grupos de acción local. El objetivo de la red es ir más allá, agrupar administraciones, programas de desarrollo rural, a la sociedad, asociaciones, a todos. Por lo tanto, la Red Rural Nacional, como nosotros decimos entre nosotros, somos todos. Por lo tanto, estamos muy volcados en la difusión también de la innovación. Esto, solo por daros unas pinceladas, la Red Rural es la plataforma nacional de difusión de la política de desarrollo rural en España, cofinanciado por el FEADER. Por lo tanto, no solo debemos atender al programa nacional, que eso también ha sido un bagaje que veníamos nosotros teniendo, no debemos atender solo lo que salga del Ministerio, sino también todo lo que salga de las comunidades autónomas y de las actuaciones de los programas autonómicos. El objetivo también es, como os decía, conectar a todos los actores implicados en el medio rural, proporcionar el marco de promoción de ideas innovadoras y conectar, bueno, tenemos una conexión directa con la Red Europea de Desarrollo Rural. Aquí os lo he puesto para que quede en la presentación, pero básicamente la Red Rural funciona a través de una asamblea, actualmente hay 119 miembros y para entrar a formar parte de la Red Rural el único requisito es que la asociación, la entidad que quiera participar debe tener ámbito nacional y acreditar su vinculación con el medio rural, con lo cual esto es algo muy fácil de cumplir. Esta asamblea formada por 119 miembros tiene un comité ejecutivo que es el que toma las decisiones ejecutivas y como veis están representados la administración pública a través de los organismos de la administración central, pero también las regionales y la administración local, agentes económicos, representantes de la sociedad civil y la entidad de la asociación europea de la innovación, con lo cual con esto quiero decir y demostrar que aquí debemos estar representados todos. Y entre los objetivos como ya os podéis imaginar aparte de mejorar la ejecución de los programas de desarrollo rural estamos especialmente centrados en potenciar la innovación y difundir todo lo que se esté haciendo en temas de innovación. Aquí he puesto un pantallazo de la página web que quería luego navegar, no sé si se podrá para haceros una demostración. Bueno, ahora, perdón. Y esto sería el pantallazo accediendo a la web de la red rural, como veis hay un apartado específico de innovación. A través de este enlace aquí, esto es en lo que querría entrar, que ahora me decís si podemos entrar porque os quiero enseñar que aquí estamos publicando, que sería en la siguiente diapositiva, aquí estamos publicando los grupos operativos que las distintas comunidades autónomas ya han creado. Como veis, Cataluña, Galicia, País Vasco y Extremadura ya ha resuelto y ya tiene grupos operativos funcionando. Según se vayan aprobando en las distintas comunidades, en cuanto Asturias resuelva, nuestro objetivo como red rural es publicarlo aquí. Si pincháramos en este enlace, se despliega un listado con el nombre de los grupos operativos que están funcionando y la temática en la que están funcionando. Y al lado, no, no lo vamos a ver, si puedo navegar os lo enseño, y al lado viene un teléfono de contacto y un email de contacto, por lo que decimos, precisamente lo que queremos es que los grupos operativos se conozcan, se conecten. Por lo tanto, esta plataforma de la red rural creemos que puede ser de gran utilidad y os invito a que lo utilicéis y sobre todo, si tenéis especial interés en ver en otras comunidades en lo que se está trabajando porque se pueden realizar conexiones. Bueno, este es el enlace, no sé si... que no, me dicen que no. Bueno, aquí os lo dejo para que naveguéis y si tenéis interés en ver los grupos operativos de otras comunidades autónomas y simplemente también para que os suene porque también lo utilizamos mucho y el logo que hemos puesto aquí, este de aquí arriba, esta página, el IDIA, es la plataforma que tenemos desde el Ministerio para dar difusión a temas de investigación e innovación agroalimentaria. Hay un apartado específico en el que si entras en Magrama se trata de financiación única y exclusivamente del Ministerio pero a través del enlace de FEADER que es cofinanciación de desarrollo rural, ahí podéis también acceder a todas las convocatorias o convocatorias de Horizonte 2020. Horizonte 2020 es el Fondo Europeo para la Investigación. Por lo tanto, aquí lo que buscamos es que toda aquella persona que esté interesada en conocer en qué se está investigando o líneas de convocatorias de ayuda pueda acceder a esta página y de un solo vistazo ver que convocatorias hay abiertas a nivel europeo o nacional. Y con esto termino la presentación. No sé si tenéis alguna consulta, luego estoy encantada de responderla y sobre todo algo que puede que no haya quedado claro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.